Hey, esto es Dewey Player. Te dejo una actualización acerca de los 4 eventos y recompensas. Todo gratis, pienso que te gustarán y te emocionarán como a mí. Primero, si no te has suscrito, ¿qué esperas? No cuesta nada y obtienes mucho en mi canal. Si al final del video te gusta el contenido, promete que te suscribirás, ¿va? Entonces, tenemos un trato. Empecemos. Primer evento de este mes de diciembre. Empieza el 22 de diciembre y termina el 3 de enero. El evento llamado Winter Contingency. En español, contingencia de invierno. Y tendremos todas estas recompensas que estás viendo aquí, así que no hace falta explicarlo. Ahí están las decoraciones navideñas. Esos regalos son más que eso. Muy cool. El siguiente evento, número 2, es el de Cyber Showdown. En el español significa enfrentamiento cibernético. Lo han actualizado y agregaron todo esto. Wow, está mega genial. Míralo, emocionanón. Ahí están tus recompensas gratis. Espera este evento el 18 de enero hasta el 31 de enero finaliza. El siguiente evento gratis es... Aguanta. Si te está gustando, suscríbete, bro. Ya. ¿Ok? Continuamos. El evento se llama Tactical Ops y significa Operaciones Tácticas. Y esto es todo lo que podrás obtener. Y la fecha disponible es el 8 de febrero y finaliza el 21 de febrero. Aquí están tus recompensas. El cuarto evento, señores, es el evento Tenray. Estuvo disponible en noviembre, pero ahora vuelve en enero. Antes tuvo 30 recompensas y ahora regresa con aumento de recompensas. Puedes verlo aquí y trae muchas recompensas, cosas extras y puedes desbloquearlas gratis. Están realmente cool. 343 cambió todo. Pienso que es asombroso todo lo que obtendremos. Y la fecha de lanzamiento de este evento es... El 4 de enero hasta el 10 de enero estará disponible. Porque anteriormente ya había llegado, pero ahora puedes avanzar en el nivel que te quedaste. Con todos estos eventos es como que si te estuvieras ganando un segundo pase de batalla y gratis. Esto fue DoePlayer. Así que dime, ¿Cuál de estos eventos te emocionó más? Comenta aquí abajo de este video. Y cumple con tu suscripción. Nos vemos en el próximo.